Recuerden que al inicio del programa hablábamos de la entrevista de Francisco Javier García en Sol de la Mañana, donde Francisco Javier mostraba la encuesta a Galo una pregunta, donde Galo primero hacía un comentario, que la economía en el país ha estado creciendo en los últimos años. Entonces Francisco Javier García leyó la pregunta a Galo y la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Galo a los ciudadanos? ¿Que a quién iba a beneficiar o a quién beneficiaba ese crecimiento? Y el 69% de los dominicanos le respondió a Galo que ese crecimiento económico solamente beneficia a los ricos. Y solo un 9% dijo que a los pobres. Pero eso no es lo malo, esos son los resultados de Galo. Y dice Francisco Javier, yo creo en eso. ¿Dónde es que está el problema? Ah, que Galo debajo agrega un comentario. A los asesores de campaña, los asesores de campaña deben mejorar eso. O sea, Galo le está dando un consejo al gobierno, a los asesores. Galo le está diciendo, Mauricio de Borgochea, de vengo, mira, vengo. Y hazte una estrategia para resolver eso. Por lo que, eso nunca se había visto en una encuesta. Que una encuesta haga un comentario, una sugerencia para el gobierno. Nunca se había visto. Esa fue una encuesta de Galo hecha para entregársela a Palacio Nacional. Para entregársela a Mauricio de Vengo, el asesor del presidente. Porque lo dice Galo, a los asesores. Atención, asesores. Fue una encuesta hecha para los asesores. No fue una encuesta para publicar. Ahora, Rafaelito Acevedo, quien representa a Galo en el país, llamó con Francisco Javier ahí, en la entrevista. Y Rafaelito Acevedo admitió los errores en la encuesta. Inclusive agregó que está dispuesto a que si hay que hacer la encuesta nuevamente, él la hace. Vamos a escuchar el audio de la intervención de Rafaelito Acevedo, representante de Galo, Dominicana. En última instancia, se le atacó un comité de la Junta Central Electoral. No tenemos problema con eso. Para nada. Pero, en fin, quizás fue un poco rápida. La metodología de presentarla fue nueva. Espero, voy a revisar toda la base, con todas las críticas que usted está haciendo. La voy a revisar. Y si hubiera que hacerla, pues la haríamos de nuevo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Para mí, y para mi familia, y para la gente que trabaja aquí en Galo, el tema se llama la República Dominicana, el futuro del país. Y aquí, el presidente de esta empresa, lo tengo aquí en mi escritorio, se llama Jehová Jiré. Perdónenme los que no creen en Dios, pero aquí se cree en Dios. Y somos humanos. Y si quieren, si hubiera errores, y lo vemos que son de verdad, lo hacemos de nuevo, otra vez completita, con todo el gusto. Aunque no le guste a quien no le guste, la verdad es lo único que nos compromete a nosotros en esta empresa. Muy bien. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Antonio. Y si eso no son los datos, bueno, vamos a seguir, se van a hacer varios más. O sea, que no hay problema. Está bien. Muchas gracias, don Rafael. Esa ventaja que ustedes le hicieron a don Antonio, él mismo debe buscar un técnico que venga a ayudarnos. Aquí está, don Antonio, escuchando. Estoy escuchando. Muchas gracias, don Rafael. ¿Quién es quién? Con Telvis Durán. Ahí está la intervención de Rafaelito Acevedo. Que déjenme decirle, Rafaelito Acevedo tiene una reputación bien ganada en este país. Y una familia incuestionable. Ahora bien, y yo lo dije aquí, cuando Rafaelito Acevedo leía la encuesta el lunes, yo iba tuiteando. Y Rafaelito Acevedo dio números el lunes, en vivo, en el aire. Que cuando usted busca el documento, hay diferencias. Y Rafaelito Acevedo tenía una persona que le iba pasando. Toma, lee eso. Lee eso. Y como él reconoce en ese audio, él no se percató de eso. Él no leyó eso. Rafaelito Acevedo no leyó eso. Y ahora él va a tener que revisar y llamar a los técnicos. Rafaelito Acevedo, para mí, a Rafaelito Acevedo lo utilizaron. ¿Quién vendió a Rafaelito Acevedo? Yo no sé. Vendieron a Rafaelito Acevedo. Porque yo no dudo de la responsabilidad y credibilidad de Rafaelito Acevedo. Pero para mí lo vendieron. Lo utilizaron. ¿Quién? Los técnicos, sus empleados, yo no sé quién. Pero evidentemente, Rafaelito Acevedo no tenía el control de esos números. Y su llamada al sol de la mañana lo confirma. Él no tenía el control de eso. Porque si Rafaelito Acevedo tenía el control de eso, no permitía ese comentario. No iba a permitir ese comentario, Rafaelito Acevedo. No tenía el control del galo. Lo vendieron. Como dicen en el barrio, lo metieron al medio. Metieron al medio a Rafaelito Acevedo. Y yo dejo eso ahí también. Porque no, no vamos a continuar con ese tema.